¿Qué es el discurso Hasidico? ¿Qué es el discurso Hasidico? ¿Qué es el discurso Hasidico? Ok, estamos en este Meimer Hasidic como habíamos visto en la clase pasada este discurso Hasidico lo dijo el Friedrich Rege en el revés anterior para un Yud Gimel Shvat para un 13 de Shvat y habla sobre Amalek Amalek es un pueblo que luchó contra el pueblo judío tras la salida de Egipto fue el primero que luchó contra el pueblo judío tras la salida de Egipto y básicamente esto es de lo que hablamos la clase pasada en principio en donde el Rebe tiene varias preguntas ¿Cuál es la guerra de Amalek con el pueblo judío? y básicamente lo que el Rebe concluyó no fue lo último que estudiamos ahora va el resumen de lo último que estudiamos pero el Rebe concluyó, pasando en el Talmud, etc. que el pueblo judío estaba débil en estudio de Torah refidim refidim es el lugar donde Amalek luchó contra el pueblo judío y refidim viene la palabra rifión rifión es rafé, suave entonces el pueblo judío estaba suave débil en el estudio de Torah y ahí es donde va Yahweh Amalek aparece Amalek después hay estos detalles de preguntas que el Rebe hizo no vamos a entrar en esto para explicar todo esto el Rebe empezó a hablar sobre el alma divina y el alma animal que es el alma divina que es el alma animal y dijo que en esencia el alma animal lo principal del alma animal son Midoys cualidades emocionales es emocional y el alma divina es Seichel intelecto y después, ahora si el resumen de lo último último que vimos después el Rebe empezó a hablar sobre Seichel sobre intelecto y cual es la el Tajlis la plenitud absoluta de lo intelectual en el ser humano y el Rebe planteó amplio, bastante amplio yo lo digo muy rápido pero fue amplio lo pueden ver en la clase pasada el Rebe planteó que la plenitud del intelecto que hay en un ser humano es cuando los conceptos que se piensan son abstractos y a tal punto son abstractos que ni siquiera tienen aplicación práctica no son nada práctico de ese concepto es algo abstracto pura y exclusivamente abstracto esa es la plenitud total de lo intelectual simplemente para repetir una línea y avanzar esta es la plenitud verdadera del hombre completo Adama Shalom el hombre completo cuando tiene una cabe en su cerebro en su cabeza un concepto abstracto esta es la plenitud a la cual un ser humano puede llegar que no tiene nada que ver con lo concreto y actual y realidad algo poco de lo que estábamos hablando antes de las estructuras algo totalmente abstracto no importa realmente qué es acá estamos ante la teoría del conocimiento del Rebe anterior que se acuerdan que dijimos que era coherencialista y que lo importante era que algo calzace o cerrace cerrace la cabeza pero el punto es que es algo abstracto y justamente no anclado en la realidad correcto una estructura nada más no importa si el tipo fue Moisich Enradi famó o fue Oynes violó es una estructura mental nada más y el Rebe lo pone en Yiddish para que sea más claro todavía no trae ninguna cuestión concreta no hay nada concreto que salga de esto ahora bien esto es un Adam Shalom esto es un hombre pleno hasta acá llegamos a la clase pasada pero por el otro lado la plenitud de un Adam Beinoni un hombre intermedio entre paréntesis el anterior explica Netanya ampliamente la persona es el nivel al cual cualquiera de nosotros podría llegar el Adam Shalom un Tzadik un justo si Allion quiere vas a llegar si Allion quiere no no depende de lo que uno haga el Beinoni es un nivel al cual cualquiera puede llegar entonces todo muy lindo la plenitud del ser humano como vimos antes pero no necesariamente nosotros estamos en ese nivel entonces a que podemos sí aspirar esto lo que explica el Friedrich Erdogan Friedrich Erdogan Friedrich Erdogan Friedrich Erdogan el Rebe anterior la plenitud sin embargo de una persona Beinoni una persona intermedia la plenitud correcta es el con los conceptos intelectuales que llevan a cualidades emocionales buenas mido istoibos a buenas actitudes esta es la plenitud de un hombre intermedio los conceptos racionales que si tienen una aplicación práctica y si bajan y se transforman en buenas actitudes es decir es decir que el intelecto mismo lleva o trae genera a la mida a la actitud y por lo tanto el Rebe va a explicar ampliamente así que paciencia por lo tanto de acuerdo a la aboida de acuerdo al trabajo una persona que hace el bien y hace bondad porque su naturaleza es ser bueno esa es la esencia de esta persona yo soy un buen tipo y hago el bien como vemos en la naturaleza de una buena persona que disfruta de hacer el bien a otra persona tanto cuanto disfruta hacer el bien para si mismo es un buen tipo hace el bien sin embargo esto no es la plenitud no señor sino que tiene que haber una actividad positiva algo bueno porque el intelecto dicta que así uno debe ser o sea que el Frédic del Rebe está planteando una diferencia entre dos tipos de personas hay una persona que es buena porque el tipo es bueno y como buen tipo por naturaleza sano etcétera intenta hacer el bien a los demás busca siempre hacer el bien a los demás y cuando lo haces disfruta de eso no tiene nada de malo disfrutar de lo que uno hace bueno te da autoestima te levanta el ánimo y te genera ganas de hacer más más acciones buenas pero por qué no haces la motivación es porque sos un buen tipo pero eso no se llama aboida no trabajaste con vos mismo ah todo lo contrario el tipo que es malo y tiene una inclinación a ser malo y sin embargo hacer bien es un tipo que trabajó consigo mismo y por qué hacer bien si su naturaleza es hacer es ser malo bueno porque racionalmente entiende como cualquier persona sana entiende que hacer el bien es algo correcto y hacer el mal y bueno a pesar de que lo disfruto mucho porque es mi naturaleza y me inclino hacia eso pero no es lo correcto racionalmente hablando porque la plenitud de un benoni la plenitud de una persona intermedia es cuando sus emociones sus actitudes son albías seis son de acuerdo a lo intelectual de acuerdo a lo racional esta es la plenitud y no de acuerdo a lo natural solamente y para dejar de para mostrar la separación infinita que hay un animal su asunto es que son de acuerdo a la naturaleza en la que nacieron de acuerdo a la naturaleza con la cual fueron criadas criados un león esto lo agrego yo para explicar un león no es cruel cuando devora una cebra en la sabana africana el tipo tiene hambre y que hacen los leones cuando tienen hambre cazan cazó una cebra y la devora y sale sangre por todos lados es un desastre y los cineastas ahí filmando al pobre león la pobre cebra se la come el león no hay pobre cebra y no hay león cruel tampoco eso es lo que hace fue creado así tiene hambre caza y come y devora que va a hacer y lo que sobra lo deja ahí tirado y se lo come los cuerdos eso es lo que hace o bien la hiena y se lo come qué mala que es la hiena asquerosa hace ruidos raros y come toda la carroña no es ni mala ni asquerosa ni ruido nada es raro es una hiena ayer la creó así la creó así y la naturaleza central lo principal que hay en un animal es mitoiz es emociones a pesar de que también tienen intelecto como por ejemplo una frase clásica pichim shippehayoi los más inteligentes de los animales existen animales más inteligentes animales menos inteligentes sin embargo todo el intelecto es solamente en lo que tiene que ver con la naturaleza de sus cualidades solamente el león es inteligente para cazar porque esa es la naturaleza hay caso animal no es inteligente para sentarse a hacer matemáticas a rendirle un examen de física ¿por qué? porque no es su naturaleza no fue creado para estudiar matemáticas y como por ejemplo un animal tiene inteligencia para comer para beber sabe que agua beber y que agua no beber ponerle agua podrida y el otro va a beber ay que inteligente bueno es porque eso lo que hace come y bebe que quiere que beba agua podrida se va a morir y todo el resto de las cosas que tiene que ver con el cuerpo de hecho al respecto de paisaje interesante cuando jomets en paisaje no se puede comer jomets jomets es algo leudado algo hecho de los 5 granos harina etc leudado cuando un producto deja de ser jomets la alajada dice nipsal majilaskele cuando un perro no se lo comería un perro no se lo comería porque hay diferentes opiniones y diferentes niveles paisaje es toda una fiesta mechugueles loca pero el punto que quiero explicar es algo que tiene jomets mezclado tampoco se puede utilizar en paisaje entonces si vos tenes un producto que tiene jomets mezclado pero un perro ni se lo comería yo que se pasta dental dentífrica puede tener jomets y te lo pones en la boca y terminas tragando algo de ese que te lo si pero no se no se y no importa si hay perros que lo comen más o no importa digamos el perro huele de esto y dice nada ni loco como esto ya entonces no es jomets no se llama jomets pero ya sea en grudo se puede ¿eh? ya sea en grudo en grudo en paisaje no no wey pero tampoco se lo comería parece el perro claro no 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 se hace no se si come o no se en grudo no se he visto perros comiéndose el jabón de lavar el jabón de lavar el jabón de lavar este el jabón de lavar este el jabón de la ala y se no han comido interesante no que no es una clase sobre peizas pero la harina común que uno compra en cualquier lado ya es jomets ya es leudada es jomets de peizas si jomets no se puede usar en peizas no se puede comprar harina favorita acá a la vuelta y usar en peizas no se puede usar en peizas es jomets porque lavan el trigo antes de molerlo para que esté más suave si no se le rompe todo el molino y eso mismo lo vuelve jomets ya es jomets ha salido bueno sea como fuere a lo que va saliendo de peizas y de los perros etc el punto es que los animales tienen inteligencia para todo lo que tiene que ver con su mundo y vida corporal que comen que beben etc porque esta es la inteligencia localizada si totalmente apuntada al asunto corporal a lo que le permite vivir porque esta es la cualidad que una persona un ser humano a pesar de que tiene también tiene cualidades emocionales los seres humanos sentimos amor temor miedo etc sin embargo principalmente somos intelectuales y el animal a pesar de que también tiene intelecto justo al revés a pesar de que tiene intelecto el mundo central y la esencia del animal es emociones los dos comparten la pregunta donde esta lo central en el ser humano lo central es el intelecto y también tiene emociones en el animal lo central son las emociones y también tiene intelecto pero es un intelecto lleno de Ishma en absoluto el animal claro que si es un intelecto localizado para el mundo localizado en un asunto en su vida que tiene que ver con lo corporal en la página anterior al principio de este capítulo vimos que también es un nivel muy elevado pero la plenitud del ser humano incluso es en un concepto que ni siquiera es práctico ni siquiera lleva a una emoción determinada es un concepto nada más totalmente abstracto entonces con esto el Felipe Guerrero está explicando fijate que lo central en el ser humano es algo que ni siquiera es práctico es meramente intelectual meramente intelectual y por el otro lado en el animal no existe esto como intelectual y que vas a hablar matemática con el león y el mono es nada que hablar comida eso si podes hablar si le das una banana o no le das una banana y el mono se pone nervioso porque no le diste una banana y te la roba te la saco de la mano te vio donde la escondiste y se la saco ah que inteligente que es si porque se trata de bananas andas en una cuenta matemática con el mono están los experimentos que hizo Keller en la zona de Tanger con los monos monos resus y los puso los monos en una jaula y pone unas bananas unas frutas y los hace cooperar entre sí porque si cada uno quería por su lado agarrarlas no podían pero si entre varios las agarraban creo que podían acceder a una cuerda o algo y ganear de ella y quedaron más de uno contentísimo con el hecho de que la cooperación tenía lugar entre los animales claro pero no se vio donde que no salen de este círculo no salen de este círculo claro entonces acá el prudicero me dice eso tienen seis tienen el intelecto los animales pero es totalmente orientado a lo corporal y así como es la diferencia entre un hombre y un animal de la misma manera es la diferencia entre las dos almas que de ahí venía toda la cuestión esta del intelectual y de la comparación del animal con el ser humano porque está escrito el espíritu el espíritu del hombre se eleva el espíritu del animal desciende el alma natural a pesar de que es un alma espiritual ruhni sin embargo es algo natural y se proyecta tras lo material lo ordinario lo físico es como si fuese un animal entonces su centro de actividad su mundo central es Midois es cualidades emocionales amar y desear todo lo que sabe que es amable y deseable en este mundo hay una comida rica regulado yo quiero probar tal cosa es buena para eso yo quiero hacerlo a pesar de que el alma animal también tiene seis el también del intelecto todo su intelecto consiste en cómo buscar cómo entender y cómo obtener etcétera todas las cosas que desea todas sus pasiones y buscar todo tipo de calculaciones cálculos y maquinaciones y agregar riqueza y agregar honor grandeza justificarse a sí mismo con todo tipo de justificaciones para auto vanagloriarse y para lo alabar sus propias acciones y siempre buscar el mérito propio es un bien buen bruto este es el alma animal porque nosotros vemos en la práctica en la naturaleza de los seres humanos está siempre justificarse no no viene porque tal cosa no lo dice el otro por tal otra razón siempre hay una justificación incluso en el lugar donde sabe que no es verdad no es verdad lo que está diciendo y es solamente lo que hizo por amor propio por amor a sí mismo y automáticamente encuentra todo tipo de méritos y todo tipo de justificaciones para por qué hizo lo que hizo la práctica la esencia de por qué actuó de esta manera es porque lo único que le importa es él yo yo y después vengo yo también pero si digo eso queda re feo entonces voy a encontrar alguna excusa de por qué hice así por qué hice así por qué hice así por qué no hice esto y cuál es la prueba esto que viene ahora es bien fuerte y todo el capítulo que sigue es bien fuerte cuál es la prueba de que esto destaque así efectivamente es así la prueba es cuando el otro hace algo que no es bueno ¡ah! enseguida saltas y decís eso no es bueno eso no es una buena actitud eso no es correcto lo que hizo tal y cual estuvo mal y no se debe hacer así no se debe actuar así qué mala persona etcétera etcétera pero cuando vos lo haces no es lo adecuado por tal razón y por tal razón y por tal razón claro que sí es la forma correcta de dirigirse ah si fuese real verdad realmente verdad entonces nadie lo puede hacer ni él ni vos pero cuando él no lo puede hacer y vos sí mmm esto suena raro esto mismo volviendo el texto esta misma actitud esta misma cuestión si él la hace se encuentra Kamath Husim muchos méritos sobre sí mismo para justificarse de por qué lo hizo este es el clásico ejemplo de alma animal no terminamos vamos a seguir acá termina el capítulo 2 Kitsur resumen continuamos diciendo que la plenitud del hombre completo que esto lo vimos en la clase pasada lo que pasa es que cortamos el capítulo a la mitad la plenitud de un hombre completo es Seihel Mubshat es intelecto abstracto y la plenitud la plenitud perdón de un hombre intermedio es un intelecto que lleva obliga genera buenas cualidades y cualidades dirigidas por el intelecto y explicamos que el alma animal principalmente consiste en emociones y en lo intelectual y en lo intelectual siempre busca la forma de conseguir sus pasiones y de auto justificarse este es típico alma animal guímen 3 no solamente que el alma animal no reconoce la verdad que pecó y que es culpable cuando hizo algo que no es bueno como dijimos al final del capítulo anterior encuentra las justificaciones siempre lo que yo hago está bien ¿qué te pasa? no solamente esto sino que más aún miente diciendo que lo que hizo fue correcto o sea no solamente no reconozco que estuvo mal sino que te voy a explicar por qué estuvo bien lo que hizo lo que hice o por lo menos encuentra alguna razón alguna cuestión racional para explicar la razón de por qué hizo lo que hizo alguna justificación voy a explicar por qué hice esto no es que actúe mal te voy a explicar cuando vos entiendas las circunstancias te vas a dar cuenta que estuvo bien estuvo mal si objetivamente hablando está mal está mal no yo te voy a explicar pero si el otro lo hace eso está mal si yo lo hago te voy a explicar por qué no está mal por qué es esto por qué actúa de esta manera el alma animal o sea el alma animal tiene doble estándar claro que sí doble triple cuádruple totalmente siempre que sea que se mire hacia sí mismo hacia sí mismo siempre está bien siempre está bien todo lo que sea de sí mismo para afuera bueno puede ser que el otro actúe bien pero en cuanto actúa mal le voy a dar con todo le voy a decir a todo el mundo lo que hizo esta persona para que todo el mundo sepa que es una mala persona pero si yo lo hago te voy a explicar por qué estuvo bien venía a preguntar me iba a saber cómo se te ocurre que yo soy una mala persona yo siempre soy bueno a veces me veo forzado a hacer el mal pero te voy a explicar por qué por esta razón por la otra razón no tenía salida no hay otra forma esto es la cosa loca del alma animal por qué es así porque la persona por naturaleza se ama a sí mismo la persona siempre va a encontrar justificaciones siempre me voy a crear a mí mismo por eso la teoría cuando da el ejemplo de qué significa amar a otro prójimo que significa amar a tu prójimo como hija así como te amas a ti mismo por eso sobre todo los pecados te jase a base cubre su amor propio su amor a sí mismo nunca ve una falla en sí mismo nunca ve un pecado que él hizo porque se quiere tanto que no existe que yo peque no existe que yo me equivoque no existe que yo haga algo mal imposible así es en todas las personas y en forma concreta más fuerte todavía lo vemos en Pale Asakim el agente de negocios no está hablando de grandes negocios es la gente que tiene un negocio un comercio lo que sea la gente que se dedica principalmente al comercio negocios etcétera que se acostumbran a ellos mismos a todo tipo de taines y maynes declaraciones y respuestas y excusas para justificarse a sí mismos incluso en el lugar en donde ellos mismos saben que no es verdad no es así la verdad pero no importa yo me justifico de tal y cual manera y entre ellos quiere decir dentro de uno mismo dentro de ellos mismos ellos se justifican a sí mismos con todo tipo de declaraciones totalmente inexistentes heaven vanas mentiras pero no importa se justifican a sí mismos igual y el rey acá da un par de ejemplos vos sos mentón ¿qué querés que haga? mitad dos par noce hay que tener sustento ¿cómo no voy a trabajar en llaves? ¿a vos pensás que yo quiero trabajar en llaves? yo no quiero trabajar en llaves si la historia dice que no se puede trabajar en llaves pero hay que vivir de algo y todo el mundo sabe que en llaves es donde más gente hay en la calle ¿cuándo quieres que abra el negocio? ¿en domingo? no hay nadie en domingo abro en llaves está lleno de gente me compran pero está bien en realidad no es que está mal ¿por qué? porque la historia también quiere que yo viva de algo ¿qué quiere? que me muera de hambre la historia no quiere que yo me muera de hambre la historia no quiere que yo esté sano que dé sedaca la historia quiere que dé sedaca ¿cómo querés que tenga plata para dar sedaca? si tengo que abrir el negocio de llaves no está mal todo tipo de maquinaciones y cálculos que son mentiras son erróneos en Erbus Probandi que es para cumplir con la Torah y hacer lo que la Torah pide hay que tragredir la Torah es que esto es lo que suena pero si no te la contradicción salta ah esto es obvio pero la persona se justifica así mismo de ese tipo de cosas o engañar engañar al otro no lleva esto es bueno es bueno si es un buen producto que se yo vas a verte va y ve es una porquería no importa lleva lleva es bueno hay que tener parnasa hay que vivir de algo le tengo que dar sedaca al rabino ¿qué es eso? ¿qué están haciendo? eso sí que es mis va va belga ¿eh? y a pesar de que son gente que tiene fe en Dios y tienen fe en el concepto de que Dios es el que sana Dios es el que sustenta y da parnasa da dinero sustento lo que sea a todas las personas y a todo el mundo sin embargo porque se aman a sí mismos se comportan con este comportamiento no bueno lo autoico comportamiento malo y esta es la advertencia o la reprimenda mejor dicho que el profeta dijo gankisarvus fila en enishmea Dios dice incluso si ustedes aumentan en fila en rezo yo no los escucho dice Dios a través de un profeta y la razón de esto es ¿por qué no los escucha? porque continúa el profeta diciendo y el Teijen también malo porque sus manos están llenas de sangre que me vienen a decir a mi que son buenos dice Dios ¿no? que me vienen a decir a mi que son buenos tipos y rezan y están ahí con el Sidur y rezan ¿no es el texto del Jayao 58 que le dimos para el Keeper? no recuerdo si te tengo que decir no me acuerdo mentira que inclina sus cabezas como juncos y que aborrezco sus días festivos no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo porque si nosotros analizamos las cosas en términos bien simples el hecho de que una persona entre paréntesis porque lo que va a explicar el Rebe ahora es porque uno puede interpretar el versículo que trajimos y el Teijen da mi malo tus manos están llenas de sangre ¿qué significa esto? que mataste gente este es el Pia bueno yo no mate a nadie ¿ok? el versículo no está hablando de mí no mate a nadie pero engañé a este al otro es un desastre le rogué esta fe a este al otro pero yo no mate a nadie tal tipo es bueno porque no mató a nadie claro es solo porque no mató a nadie que se puede decir yo no mate a nadie es bueno entonces el versículo este no se aplica a mí Dios escucha mi rezo entonces viene el Rebe y explica el versículo de otra manera al Big Pajut en términos bien simples el hecho de que una persona toca molesta por así decir en la parnaza del otro él vende harina entonces ¿sabes qué? yo me voy a poner un puestito al lado de él y voy a vender harina y van a ser mejores las mías y más baratas que las de él le estoy sacando la parnaza no me importa esto es la sangre y la vida de esa persona literalmente lo estás entre comillas matando ah entonces no digas que el versículo de tu mano está lleno de sangre solamente que mataste gente haces ya en el libro igual puede ser que afectaste a otra persona y le quitaste su vida literalmente o por ejemplo o por ejemplo otro ejemplo una persona que avergüenza a otro en público es que es como que le quitó la sangre el Talmud se trae ampliamente explicado, es conocido la persona que queda avergonzada se pone blanca en hebreo avergonzada se dice mal vimpana le emblanqueciste el rostro ¿por qué se puso blanco? bueno, se puso blanco de vergüenza ¡ay! yo lo vi este, el calzoncillo azul, ese que se yo y se pone blanco espiritualmente hablando se le fue la sangre entre comillas lo mataste por eso se puso blanco la vergüenza es igual a la muerte si en las palabras talmudicas de hazel sumkab de hazel gibra el tipo andaba se fue todo lo rojo del tipo y se puso blanco lo mataste le sacaste la sangre y sobre esto dice el profeta rajatsu izaku limpiense purifiquense vayan a lavarse vayan a limpiarse el rebre lo pone en yidish purifiquense limpiense quiten sus malas malos pensamientos del frente de mí dice dios y no como la gente piensa que están limpios yo no maté a nadie porque la persona se mira a sí mismo no con los ojos rectos sino que la persona siempre se justifica a sí mismo y siempre piensa que yo soy correcto, yo soy recto, yo soy bueno si, cuando vos te miras a vos mismo sos totalmente parcial totalmente subjetivo porque te está mirando a vos mismo yo soy un fenómeno, soy un grande soy lo mejor que hay sin duda porque la persona se ama a sí mismo y este amor a sí mismo que la persona tiene lo saca del camino correcto de manera tal que siempre encuentra una forma de justificarse de por qué lo que hace es bueno todo lo que hace es bueno y esto lo hace decir palabras falsas y así con el tiempo paso a paso la persona se va yendo se va alejando del dergai asha del camino recto acá el rev no menciona esto porque tampoco es no hace a la licencia de la cuestión pero es interesante si vos estás yendo en un camino en el camino recto en cuanto te desviaste un milímetro de ese camino uno puede pensar no, es un milímetro más un milímetro menos qué diferencia hay claro pero con el tiempo y las distancias en milímetros se transforman en kilómetros se acuerdan que lo que yo le comentaba que le pasó a Colón cuando sale de Cuba Colba se llamó entonces y decide volver a España qué dirección toma primero rumbo este no, nor-nordeste fíjese tiene que haber sido rumbo este o rumbo noreste no, nor-noreste si hubiera seguido así tres semanas aparecía en Groenlandia después lo corrigió bueno un pequeño desvío por más pequeño que sea con el tiempo se transforma en una cosa gigante gigante es por eso lo que dice acá a partir de que la persona empieza miente un poquitito acá miente un poquitito allá te vendí diez metros de tela pero en realidad nueve metros con ochenta y de veinte centímetros los que te yo y va y va empieza a desviarse desviarse llega un punto en el cual vive en un mundo de mentiras y es algo normal y después lo justifica no, yo te voy a explicar porque es así así es el negocio todo el mundo vende así si yo lo vendo así me fundo lo justifica él los demás los que lo venden afuera lo que encuentran es una persona confundida y desviada bueno y así va la persona Hasbe Shalom Dios Libre y Guardia de una cosa a la otra cosa al punto tal que es que mata a alguien no mata literal puede ocurrir que sea literal también pero con los ejemplos que vimos antes también alcanza avergüenza a la gente y no le importa y es justificado no, este tipo cómo no lo voy a avergonzar todo el mundo tiene que saber qué mala persona es qué sé yo todo tipo de justificaciones que el comienzo de todo esto es Ava Satsma amor propio yo me quiero a mí mismo todo es para esta persona tanto lo intelectual tanto como lo lo conductual digamos la conducción de esta persona está fundado en él en mi propio ego todo lo que hago todo lo que digo todo lo que pienso está fundado en mi propio ego porque en realidad el hecho de que una persona se justifica a sí mismo más allá que como fue explicado es la causa la justificación de sí mismo la causa y genera cosas negativas que apoyan en la práctica en adición a esto le trae un terrible daño a su propio alma o sea no solamente yo hago algo malo con él y le hice daño a él estoy haciendo daño a mí mismo el hecho de que la persona no sabe en absoluto no es consciente de que pecó es decir que pecó con un pecado tan grande que hizo daño a otra persona y ahí la persona va paso a paso nivel tras nivel ordinariezan volviéndose más más y más ordinario mis gash menebreas suena mejor haciéndose más y más ordinario y más y más vulgarizándose o embruteciéndose al punto tal que ni siente esto ni le importa si avergonzó si hizo daño si hizo sentir a otra persona mal no le importa nada cuando la persona hace cosas que no son buenas tantos son cosas entre el hombre y dios tantos son cosas entre el hombre y su prójimo cuando la persona sabe que pecó y que es culpable entonces de vez en cuando se despierta su corazón y hace chuva y se arrepiente por el pasado y saca quita su voluntad de haber de continuar haciendo esto que pasa uno de los conceptos interesantes de chuva que explica tiene que ver con vidu y con la confesión no confesión un confesionario para nosotros no existe eso confesión con dios reconoce hallando pagando dice este dice lo otro conoce uno de los fundamentos más importantes de la confesión es quitar la voluntad de esa actividad yo hice daño a una persona y lo dice a conciencia ojo como explica acá a veces la persona no se da cuenta pero si nunca presto atención y si no reconozco que estuvo mal lo que le dice y no me confieso no lo digo verbalizo no necesariamente a él se lo puedo decir ayer si reconozco que estuvo mal que quité negocio a este que se llevan le tiene paradas ahora etcétera etcétera no estoy quitando la posibilidad de volver a hacerlo en el momento que yo lo reconozco y lo confieso me vuelvo consciente de esto lo que estoy haciendo es quitando mi mis ganas mi voluntad de volver a hacer esa esa actividad esto es lo que significa el concepto de confesión y verbalizado la mente piensa montones de cosas decilo hice esto y por eso en Yom Kippur decimos al Hech pataron la panaja hicimos una lista larga y diez veces decimos una larga lista de todas las cosas el pecado que hice con esto el pecado que hice con el otro el pecado que hice con esto el pecado que hice con esto para que no decís tantas veces la isla una vez ya está Yom Kippur si te chuva se dice diez veces porque está relacionado con cada uno de los potenciales del alma con Hoffman con Vina Daz diez veces buenísimo pero la lista en sí es la verbalización y la concientización de que en la práctica hice esto esto y aquello y por lo tanto no quiero hacerlo más entonces volviendo al texto yo dije que era duro cuando la persona es consciente de que pecó y es culpable y de tanto en tanto de vez en cuando se despierta su corazón cuando se despierta su corazón y hace chuva se arrepiente por el pasado y quita su voluntad de lo que hizo a pesar de que en ese momento lo hice con ganas no quiero hacer más esta actividad y acepta sobre sí mismo con una aceptación verdadera de que no va a volver a esa tontería todo esto solamente ocurre cuando la persona reconoce sus pecados y reconoce que estuvo mal lo que hizo pero cuando la persona se justifica a sí mismo automáticamente no siente que actuó mal no lo siente porque a sus propios ojos no estuvo mal y te puedo explicar por qué no estuvo mal por tal y tal razón la persona no siente aquello que hizo y la persona no siente que esto no se debe hacer y que esto está prohibido hacerlo ni siquiera es consciente de eso como lo ponen iris el fin corny la persona no siente entonces la persona no siente nada de esto y que está prohibido hacerlo y que está prohibido hacerlo entonces si la persona no siente nada de esto entonces no va a hacer chuva y va a quedarse mecoya totalmente sucio roñoso con sus pecados todo esto porque surge de donde viene por causa del alma natural y animal de la persona que es algo animalístico y lo único que le interesa es proyectarse tras todo lo que es ordinario material físico es la raíz de todo este tipo de males y su centro digamos lo principal del alma animal es como fue explicado midois cualidades emocionales emociones y a pesar de que tiene intelecto también pero todo su intelecto es solamente como obtener como hablamos antes bananas y como obtener cosas materiales y todo el intelecto se centra en yo en mi propio ego es lo único que importa yo tengo que estar bien e incluso los asuntos intelectuales que el alma animal es capaz de entender y captar y comprender también son asuntos racionales intelectuales hojma sabiduría pero está investida en el mundo material en el mundo ordinario y como por ejemplo la sabiduría de la naturaleza por ejemplo y los ejemplos que da acá al revés tipo biología geología estas cosas ahora vamos a leer en el texto como por ejemplo sabiduría de la naturaleza toda la captación de una persona que es sabia realmente capaz doctor en geología de no se donde en la universidad de Harvard y que se yo y que se cuanto está todo muy bien que es lo que capta el IESH el mundo material a eso se dedica y como por ejemplo la virtud de las piedras preciosas y la naturaleza de cada piedra preciosa o de las plantas o de los animales y la naturaleza de las personas incluso un psicólogo la naturaleza de esta persona la naturaleza de esta persona la naturaleza de esta persona está centrada toda la sabiduría en cosas materiales y concretas por eso el revés del capítulo 2 al comienzo que esto fue la clase pasada explicó que en realidad la virtud central o principal del ser humano es lo abstracto no necesariamente tiene no necesariamente tiene aplicación práctica por el otro lado al revés estamos viendo acá una persona cuya incluso su sabiduría está totalmente orientada de cosas materiales el alma natural en toda cuestión que piensa y mis haken se vuelve sabia en esa cuestión piensa entiende conoce etcétera solamente toma y analiza la existencia la existencia concreta y material de esa cuestión el hecho de que esa cosa existe concreta es verdad es material acá hay un vaso ok entonces el alma animal entiende el vaso y puede analizar se hizo el plástico de petróleo a través de todo un proceso etcétera etcétera la existencia concreta y material de esa cosa cómo está compuesto en que se separan sus diferentes materiales y qué color tiene etcétera etcétera la forma y si tiene suficiente fuerza para contener líquido etcétera 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 la cosa existencia la existencia de esa cosa y en el movimiento de la cosa y en los descansos de esa cosa en donde está parada en cómo funciona y las utilidades que tiene las virtudes que tiene sirve el vaso para sostener un elefante no, la pizza que este vaso no sirve sirve para así sucesivamente para qué sirve para contener líquido ok y si yo pongo un líquido que está un aceite que está a 150 grados centígrados sostiene no, se va a quemar todo ok cuáles son las virtudes etcétera 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 es decir que en cada cosa capta solamente la existencia de esa cosa lo que esa cosa es y todas sus virtudes y composiciones etcétera etcétera pero no busca la raíz y la fuente de su creación no la creación que el vaso de plástico surge del petróleo no está hablando de eso eso es parte de la cosa material del vaso sino que la cuestión espiritual la palabra de ayer que da vida a esto el alma animal no sabe de lo que estás hablando que palabras no hay palabras es un vaso que contiene tanto líquido y para esto y aquello etcétera etcétera no se dedica a entender de vuelta la raíz y la fuente la creación de esa cosa hay ninza de dónde surgió cómo fue creada cómo existe cómo se mantiene y se sostiene el alma animal no piensa en estas cosas está fuera del sistema totalmente o sea que la ciencia implicada y la tecnología son la ciencia y la tecnología del alma animal totalmente totalmente después el rey va a explicar ahora vamos a estudiar un poquito por lo menos no vamos a terminar todo el capítulo pero con esto termina capítulo 3 pero el rey va a explicar que el alma divina también tiene que utilizar esas ideas para explicarle al alma animal en el lenguaje del alma animal para que entienda que hay un dios detrás de todo eso bueno no pero por eso depende qué ciencia y quién científico porque Einstein por ejemplo era un tipo que que permanentemente o por lo menos trascendió en muchos dichos que tenía en cuenta a dios digamos pero aparentemente digamos sí aparentemente sí ok no sabría de eso lo que lo que pasa es que buscaba buscaba las razones formales del funcionamiento concreto correcto que no está mal no está mal quizás es para otra charla más amplia sobre el tema específico pero no hay una contradicción entre la ciencia y la Torah yo no lo veo así por lo menos no no yo tampoco no es una contradicción yo tampoco sino que la ciencia se dedica a una a una actividad digamos y la Torah se dedica a otra no lo que pasa es que hay muchos científicos ateos y agnósticos eso sí es es triste eso sí es verdad pero la ciencia es la descripción del mundo que nosotros vemos a nuestro alrededor y tratar de plantear modelos de por qué funciona así pero no necesariamente eso niega a dios exacto la cosa no dirige directo no no termina en la otra no 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 lo que pasa es que ideológicamente un científico que cree en dios por ahí rankea menos que un científico que no cree en dios puede ser esto no lo sé o sea eso eso me parece que por lo menos en un país como este pasa puede ser no necesariamente en todas partes bueno Mario Bunge es el caso del científico que se dice agnóstico pero que es ateo y que se centra en cosas chicas ¿qué es esto? ahí me agarraron no sé no me acuerdo tiene tremenda cantidad de artículos escritos Mario Bunge se fueron a 150 al Canadá cada tanto viene a nuestra Facultad de Filosofia y Letras y da una conferencia y me acuerdo que una vez un profesor me dijo y yo le pregunto ¿qué dijo Mario Bunge? lo mismo que dijo en 1963 cuando vino lo único que cambia el público el público acá Kitsu, resumen uno se justifica a sí mismo con con mentiras con declaraciones mentiras y se ve esto en términos concretos en general en la gente de negocios y la justificación también genera la falta de chuva porque si uno se justifica no hace chuvas estuvo todo bien ¿de qué tengo que arrepentirme? y también explicamos que el intelecto del alma natural se dedica solamente se enfoca solamente en el Yesus en la cosa concreta de algo vamos a empezar a pesar de que no vamos a terminar vamos a empezar el cuarto capítulo para ver el la contraparte de todo esto Amna sin embargo el alma divina el alma divina dijimos que principalmente es Seijel intelecto es decir ¿por qué se llama alma divina? porque su intelecto es un intelecto divino no lo iba a explicar todo el capítulo es explicar esto intelecto es el Seijel Eleiki es intelecto divino y por lo tanto toda su ocupación es en todo lo que dijimos antes la raíz y la fuente de donde es creada cada cosa o sea en cada asunto en su existencia se dedica a lo divino de ese asunto este es el alma divino así como el alma animal en todos los asuntos de su vida se dedica solamente a lo material de ese asunto el alma divina es justo al revés solamente lo divino de esta cosa ¿dónde está Dios? ¿qué se aprende de esto? ¿dónde se expresa Dios en esto? es decir la palabra del rey no solamente adiciona que el alma divina es una porción de Dios en lo alto y capta la nada divina que crea al que decimos que la creación es algo de la nada entonces el alma divina entiende esta fuente divina de la cual surge todas las cosas que existen en adición a esto cuando se inviste en el cuerpo del hombre y en el alma intelectual ahora explico esto el alma divina capta esto de la misma manera que en el mundo se entiende de esto en otras palabras a través de de investirse en un cuerpo en un alma intelectual se agrega en el alma divina explicaciones y lógicas concretas de cómo es que la principal existencia de cada cosa es solamente la nada divina que le da vida a esa cosa antes dijimos antes dijimos que hay dos almas hay en Italia constantemente se habla de estas dos almas y un montón de discursos jacídicos se habla de estas dos almas y en algunos discursos jacídicos se habla de tres almas que están hablando acá el alma divina el alma divina el alma natural el otro lugar es llamado animal acá también lo llamo así el alma siglis perdón el alma intelectual que es el alma siglis el alma intelectual es intelecto puro que no tiene ningún tipo de tendencia el intelecto del animal es comer, beber y pasarla bien el intelecto del alma divina es Dios Dios, Dios, el mundo no existe el alma intelectual está en el medio es justamente esto es un intermediario en donde seishel el intelecto es intelecto podemos ser intelecto para discutir el vaso o podemos utilizar el intelecto para discutir Dios la creación como es es intelecto puramente intelecto para que el alma divina pueda influenciar al alma animal tiene que pasar a través del alma intelectual para explicarle el rey va a explicar esto claramente para explicarle al alma animal en los términos del alma animal lo que el alma divina entiende para eso el alma divina necesita frases nuevas palabras nuevas todo un léxico entero nuevo que en su esencia no existe lo único que existe es Dios lo único que sabe hablar es Dios pero el alma animal habla de choripana, hamburguesa, comida y pasarla bien ¿dónde está Dios? ¿quién es Dios? entonces necesita palabras para explicarle ¿sabes quién crea tu hamburguesa? tu hamburguesa le da vida a Dios constantemente de la nada divina se crea él te la dio para que vos disfrutes el animal empieza a decir interesante ¿y qué más me da? también te da el dinero que tenés en el bolsillo y así sucesivamente diferentes herramientas que el alma animal a través del alma intelectual gana para explicarle al alma dije vale el alma divina a través del alma intelectual gana para explicarle al alma animal pero el alma divina tiene esas cosas o solamente el alma intelectual no, el alma divina adquiere estas cosas y tiene mayla y gizan tiene una virtud y un defecto la virtud es que ahora el alma divina puede explicarle al alma animal en los términos del alma animal de donde salía la hamburguesa pero la el defecto es que se genera en el alma divina mismo un miscashen se vulgariza se vuelve más ordinaria queda afectada por esto queda afectada por esto en la palabra del maymar el alma el alma vamos a hacer dos o tres líneas más y paramos es por una pastilla que tengo que poner el alma no igual está el alma divina entonces el alma divina se inviste en el cuerpo del hombre y en el alma intelectual y capta, estoy repitiendo y capta las cosas del mundo a través de la forma en que el mundo la capta es decir, a través de investirse en el cuerpo del alma intelectual se agrega explicaciones y lógicas concretas de como en realidad toda la existencia es solamente la nada divina que le da vida a las cosas y el rey acá da un ejemplo que el ejemplo es largo así que yo diría que paremos acá es un ejemplo largo de como el alma divina entiende a partir del mundo y es capaz de explicarle al alma animal a partir del mundo por ejemplo que Dios renueva la creación con su bondad todos los días es un concepto divino y el alma divina digamos se alimenta de tu hora digamos si si todo el resto del capítulo es la explicación de este ejemplo así que es largo no lo vamos a terminar así que paramos acá pero el punto es esta dicotomía que vivimos todos por un lado el alma animal constantemente buscando material, material y material físico, físico y disfrutar y el alma divina todo lo contrario Dios, 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 Dios y se juntan y obviamente hay un conflicto obviamente hay un conflicto